Sin oírnos, weón. Sin oírnos, pero... No, si tú ves que una enemiga está muy cerca mucho tiempo, aquí... ...nos mató y que se está jalando... ...y si ves que están quietos, no te veas y ya... ...de todas estas... ...porque estamos escondidos por una vaina que nos va a matar... ...o nos va a matar... ¿Qué? Se sabe que hay que... vamos a intentar modificar esta mierda ahorita, weón... ...no ves que no me deja, con el betting no me deja, ahorita si quieres me intenta escupar... Por fin... por fin... Vergo, un mapita normal, chico... No... La niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña... Ah... Nah, huevo, nada, este bicho ya está viendo a la niña, huevo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me olio que tenía que hacer... Anico, vete para la nave, quédate en zona segura porque... ...se ha dicho una esquizofrenia... No, no, ella es tus voces, ella es literalmente tus voces... ...no tienes manera de matarla ni de huir de ahí... Me cagaste, weón... Ay, yo te sigo y ya... Mira, para aquí... Vengo, si puedes, vete de... una vez para... Uy, me cagaste encima atrás... La niña... La niña... Es con la de aquí a la derecha... No, la de allá, lanzá la flash, ella no puede hacer nada... Yo quiero lanzar la flash, huevo... Es que ella es tus voces, huevo... ¿Entra la de aquí a la derecha? ¿Entra la esquizofrenia? Sí, sí, huevo... Veo nada, una niña que es realista... ...la veo por ahí, huevo... ...y si nada, si la veo tantas veces... ...la de allá te empieza a perseguir y te toca y te mata... ...la de allá a correr rapidísimo, aparte... Explota la cabeza... No, la voy a agarrar... Auxilio, 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 auxilio... ¡Auxilio! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! Canella, si puedes avisar a estos carajos que me fui para la nave... Me voy para la nave, me voy para la nave... Me voy para la nave, me voy para la nave... Toma, llévate esto, llévate esto... Voy voy, pero que ahora sí puede... ...pero que ahora sí puede, fama... ¡Mierda! Y una máscara, así que mosca... Sí, va... ...más pa' abajo, más pa' abajo... Sí, 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 ya lo vi... No, estoy bloqueando... Sí, sí, se puede, sí, se puede... ¡Mierda, kill detected! ¡Marico! ¡Franc! 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 ¡ MEMONA! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡ME persiguen! ¡ME persiguen! ¡ME persiguen! ¡ME persiguen! ¡ME persiguen! ¡Ayue! ¡NO PERSE Massimo! ¡NO PERSE heartfelta! ¡NO PERSEQUE! oke, la nave! ¡Labambre! ¡LA DAVE! Se fue, se fue, se fue ¿Dónde está la máscara, weón? La dropeé, la dropeé, la dropeé aquí Se nos pide una máscara adentro ¿Quién te estaba persiguiendo la máscara? La niña, la niña Es un pibe con la máscara No, me persigue la niña, me persigue la niña El bicho se metió en una nave, weón El bicho se metió en una nave, weón Si, la estoy comiendo, weón, la bicho se metió en una nave Estoy sordo, no puedo escuchar nada 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 ¿Será que te pegas Palazzi? Palazzi ¿Qué pedas, lo está? Palazzi, papi Dios mío, por favor, por favor ya No hay billetes, no hay billetes Deja No, la vuelvo a escuchar, ahí viene, ahí viene la niña Ahí viene la niña, ahí viene la niña Ahí viene, ahí viene La niña, la niña, la niña, no Oh si, oh si, oh si, oh si Oh si, oh si, oh si... ¡Suscríbete!